¿Lo viste a Mati haciéndose el ganador adelante de todo el mundo? La verdad me da bronca, eh. Y pasa que a veces los chicos se equivocan y después con el tiempo reaccionan. Si no, mira lo que le pasó a Santi. Bueno, eh, no puedes comparar. ¿Por? Eh, perdón que las interrumpa, pero quiero que estén atentas porque la segunda fase de mi plan está en marcha. Perdón, José, es que no tengo la cabeza acá, la tengo en otra parte. Eh, Patito, traeme la cabeza de vuelta para acá, amiga de mi alma, porque necesito que estés concentrada. Mira, esta es nuestra gran oportunidad para vengarnos de todas las que nos hizo Antonella. Bueno, pero escuchame, no sé. ¡Ay, Patito! ¡Ay, me llegó la mejor, la única, la más top de todas! Bueno, gracias. Ay, ¿no te acordás de mí? Me firmaste un autógrafo hace poco. Mirale, porque yo firmo millones de autógrafos, así que sería imposible acordarme de vos. Sí, bueno, pero a mí me pusiste para Mecha with Love, Anto. Ah, bueno, y bueno, no acuerdo. Ay, por fin, Anto, por fin. ¿No te sacas una foto conmigo? No, así se la mando a las fracasadas de mis amigas. Bueno, solo porque no es así. A ver, rápido, rápido. Ay, no, no me haces todo. ¿Qué tal me toqué? ¿Puedes creer? Me quedé sin batería. Se molestaría mucho si cargaste una foto con el tuyo. Y después me la mandaba. No, 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 quería. Respeto. Yo esas cosas no las puedo hacer, porque con seguridad no puedo, ¿sí? ¿Pero por qué, Anto? ¡Dale, dale! Ay, no, 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 no. ¡Qué asco! ¿Me puedo dejar en paz? Gracias, Camilo. Gracias. Y ustedes, Ana del Míor. No. ¿No? Mucho calor. Mucho calor. ¡Carmen! ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tal? Sí, ¿viste? Sí. Me lo puse para el hairspray, para ir al casting. ¡No! Sí, te lo puse. ¿Vas a ir? Sí, estuve pensando y me parece que tenías razón vos, porque es una oportunidad única en mi vida y en... No sé, tengo que ir. ¿Cómo lo dirás? ¡Claro! ¿Cómo lo vas a ir? ¡Tú bien, ¿no? Ay, me encanta que te hayas decidido, pero vas a ir así, así a... Ah, ah... No, bueno, en realidad, así voy a ir, pero tengo la ropa acá. ¡Ah! La ropa de bailarina. ¡Ah! Con cast suites. No, porque estás bien, pero no es otra cosa que... No, claro, algo más que me permita más los movimientos, todas esas cosas. ¡Ay, me alegra tanto, tanto, tanto! Y también... ¿Sabes qué quiero yo? Pues estaba pensando, yo me voy a presentar para la protagonista. Lo que pasa es que ellos necesitan para la protagonista a una persona gorda. Pero digo, a ver qué te parece. Si yo le gustó mucho, 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 mucho lo que hago, la canción y toda la coreografía y lo que yo... Que le voy a hacer muchas sonreías y todo, porque me dijeron que... Viste, a los jurados siempre hay que sonreír. Sí, siempre hay uno muy malo. Y hay que hacerles... Tienen mucha sonrisa. Y todos por ahí, ahí, me eligen a mí y después en el cuerpo me hacen algo como para que parezca una chica gorda. ¡Ah! Pero se abiertan todo. ¡Ah! Me abiertan todo. Todo te lo abiertan. Sí, porque las personas tienen su otro suelo. Claro, esas cosas. Te arreglan todo. ¡No! ¿Sabes qué? Ay, que se me suerte, suerte. Ay, no se dice suerte. Los artistas dicen mer. Dicen como... Ah, mer. No, pero te va a ir bien. Yo voy a pensar, vas a ver que te ves bien, ¿no? ¡Ay, mi amor! Bueno, me lo voy a llevar a dar una vuelta. Bueno, mucho, mi amor. Ay, mucho amor, socorro. ¿Qué le hice yo? Porque... Mucho amor del bebé, por eso llora. Porque, ¿por qué no lo cambiás? Bueno, voy, bueno, bueno. ¡Fuerza! 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 Te ves bien, sí. Mira, Mati, si yo lo que vos me decís, la mina me dice, vos sos un estúpido, me pego un pezo y se va. Sí, no, me pasaría exactamente lo mismo, Matías, no puede ser. No, bueno, pero evidentemente esto les está pasando porque en algo están fallando, muchachos. Tienen que ir con fe. No pueden fallar, es 100% de efectividad. Radio. Dale. Abagona. Dale, dale. Mira, tengo que hablar con vos. Ahora no puedo, Bru, porque estoy apurada, pero podemos hablar más tarde si querés. No, no, pero es rapidito lo mío, mirá. O sea, la cosa es así, si querés estar conmigo de una preciosa, no hay grama, está todo bien. Ahora bien, no te ilusiones con esto del noviazgo de bocha de tiempo. O sea, si me querés, me tenés, pero nada de exclusividades. La idea sería que me compartas, divina. ¿Qué onda? ¿Vos me estás hablando en serio a mí? Obvio. Vos sos un estúpido, nene. Nunca falla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor, ¿qué te dices? ¿Para qué pasa, Sol? ¿Qué pasa? Que te voy a aclarar una cosa. ¿Por qué parece que hay un nuevo virus? Que los vuelve muy vivos a todos ustedes. ¿Vos me ves cara de vivo a mí? Sí, a vos y a todos tus amigos. Pero te voy a quedar otra cosita. Yo no tengo ni un rulo de moderna. Así que si a vos, por una de esas casualidades de la vida, te llegan a agarrar ganas de hacerte el galán. ¿Hacerme el galán? ¿Vos me ves cara de galán? Sí, te veo cara de galán. Así que no pongas cara de inocente y déjame terminar. Si yo te llevo a ver, haciéndote pasar por vivo, Santi, yo te agarro y te arranco pelo por pelo. ¿Me escuchaste? Sí, 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 te escuché, te entendí todo, pero... ¿Qué dices, Solcito, para que me trates así? Yo te conozco, Santi. Así que, ojo. Mucho ojo a ti, ojo. Sí, 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 sí. Bueno, ahora me voy porque realmente tengo cosas más importantes que hacer. Pero estás avisado, Santi. Ojo al tío. No, la verdad, evidentemente esa fórmula te funciona solo a vos, Matías, me mató. Yo pienso lo mismo. No, no, pero no es así, no es así. ¿Vos seguiste todos los pasos como yo te dije? Palabras por palabra, le dije todo lo que me dijiste, no hubo caso. No lo puedo creer, no lo puedo creer porque yo tengo 100% de efectividad en estos casos. Muchachos no me pueden hacer quedar mal a mí. Ustedes son mi pollo. Hay que esperar más duro. Dale, dale vos, anda, dale, dale. No, 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 no. Dale, voy, anda. No, anda, voy por eso. Voy a probar. Anda, anda, anda. Hola, ¿qué tal? ¿Me permiten dos minutitos, por favor? ¿Cómo estás? Y bueno, con un poco tiempo. Yo también estoy medio apurado, pero tengo el tiempo necesario para decirte que me gustaría que retomemos con lo nuestro. ¿Qué cosa? Nuestra relación, que la retomemos con lo nuestro. ¿Vos decís que volvamos a ser novios? Buah, ¿para qué ponerle un título, no? Si nosotros la podríamos pasar muy bien juntos. Te propongo una relación free. ¿Free? Free, sí. Te encantó, ¿sabes quién te encantó? No me digas que no, no me digas que no. ¿Para free de libres? Obvio. ¡Estúpido! Todo bien, ¿eh? No me dolió. Todo bien. ¿No dolió? 100% de efectividad, 100%. Nunca falla, nunca falla. ¿Y si no me tiene fe? ¡Ay, Gonzalo, me asustaste! Bueno. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué estás pensando vos? Mi hermano. Mi hermano, es un grosso. A ver, decime, ¿vos qué pensás de lo que él está haciendo? ¿Qué piensas de lo que él está haciendo? ¿Qué puede estar haciendo de malo mi hermano? Se me hizo el grande. Me vino a plantear que tengamos una relación free. O sea, yo no sé qué les pasa a todos que están con esta onda Matías. A mí esa onda no me va, ¿sabes? Yo no me puedo bancar que le esté mi cara con otras chicas. Bueno, pía, a ver, pará. ¿No estás exagerando un poquito? ¿Pobito? ¿Así? Que si el amor de tu vida te vas a casar con mi hermano. ¿Cuántos hijos van a tener? No, en serio te digo. Vos no sabés lo que es estar enamorado, pía. Ah, no. Ah, no es cierto. Pasa que yo me olvidaba que acá el único que puede hablar de amor sos vos, ¿no? Me encantaría que estuvieras en mi lugar. No sé qué harías vos si la chica que te gusta está con otro chico. ¿Qué haría yo? A ver. Lo quedo todos los días, pía. La miro desde lejos y me la banco como un juego, ¿sabes? Chao. Antes de irme. Mi hermano puede estar jugando, hacerse el grande, como dijiste, lo que sea. Pero yo lo conozco muy bien. Y sé que no va a estar con otra chica. ¿Vas a algún lado? ¿Dónde vas? Cosas mías, no te importa vos. Vos tenés a tu estrella protagónica, ocúpate de ella, de Paulita. No, 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 por favor, por favor, no te pongas mal, no te pongas mal. ¿Quieres estar con vos? ¿Me puedes dejar que me tengo que ir? Entonces es infantil. Soy infantil. Bueno, puede ser estar mucho con Joaquín que me venga como una regresión. Podemos dejar discutir y hablar un poquito bien. No estoy discutiendo. Estás muy linda. ¿Qué? ¿Tan linda? Chao, ocúpate de Paula. Bueno, miquita, ¿dónde vas? Pará, pará, pará. Qué gusto, bueno. Un poco. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Escuchamos la cosa? ¿Lo viste a los chicos? Eh, ah, sí. Lo están escuchando a Matías mientras da una cátedra. De cómo ser un winner total. Una cátedra, Matías, pero ¿qué onda, Matías? Winner con las chicas. Está como que sale de repente con una, al día siguiente con otra, después te cuenta una historia y lo ves con otra tercera. Está como loco. ¿Vos te lo imaginás? A José saliendo con otro chico. Oh, no, no. No, no me lo imagino porque es imposible. Porque José me quiere solo a mí. Esas cosas pasan cuando uno no está enamorado. Pero cuando estás enganchado, en serio, o estás muy metido, enamorado, como José y yo, no, ni se te cruza por la cabeza estar con otra persona. Pará. Mira, lee. ¿Ves lo que te digo? Que a mí me pasa lo mismo con ella. Estamos muy enamorados. Bueno, vos sí, te dejo, ¿eh? Te quedo con ti. Chao, suerte. Y nada, parece que ahora todos están contagiados en la tía. Sí, primero Bruno le encaró a ella. Después Alan a mí y los dos con el mismo verso de... Ay, la relación free. Chicas, yo la verdad... No puedo creer, no puedo creer que Maggio puede sacar a Angelito que tiene... ...haya hecho una cosa así. No, no. Pero bueno, el tema es que ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. Sí, tenemos que pensar. Chicas, para mí tendríamos que buscar por Internet a personas que adiestren, Caterina. Bueno, adiestren. Entre menos sigamos desde el primer año. ¡Anda, mira lo que traje! Este lugar para la foto. Bueno, pero en este momento estoy ocupada, ¿sí? Así que, pues... Sí, bueno, pero yo quiero pedir una foto con vos. Bueno, querida, entonces hace lo siguiente. Anda, mire, espera y pedirles una foto que no puede la hacer, ¿a por sí? No, genia. Eso es para las fans desconocidas. Yo soy un mecho, tu amiga. ¿Qué? Sí, 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 déjenla, que está del marito. Bueno, hazme caso, chiquita, damos una cosita, porque mejor no te vas, porque yo estoy hablando con mis verdaderas armigas en el tema privado. Bueno, está bien, yo me quedo acá y se espera hasta que terminas. ¡Ay, chicas! Mi plan está subiendo a la perfección. ¡Ay, José! ¿Vos estás segura de que va a funcionar? Bueno, no. No estoy de todo segura, pero eso es lo más emocionante, ¿no? ¡Ay, José! Por favor, te lo pido. Ahora me quiero meter en problemas. No quiero que no se complique cada vez más, ¿entendés? Pato, por favor, te lo pido yo. Mirame. Pensa en positivo. Qué lindo vestido blanco, me la confundí con un lado roja. Gracias, Polo. De nada. Gracias. ¿De qué estás disfrazada? No estoy disfrazada, Polo. De cajita musical. No, soy una bailarina. Quiero estar en la comedia musical de Leanne, no me lo quiero perder, quiero estar ahí. ¿En dónde querés estar? En la comedia musical de Leanne. Ah, mirá vos. ¿Y vos, Polito, vas a estar en mi cauche? Ah, ya, ya, ya. Qué delicado que sos. Sí, soy delicado porque soy actor, tengo sensibilidad. ¿Mantequita? No, Mantequita no soy. Mantequita no soy. Te quisiera ver a vos en mi lugar. Como sufrir yo, desamparado, tirado, como el difunto Polo. Pero no me contaste qué te pasó, te contaste con Socorro. No, me anombres más. No, me anombres más. Te voy a ponerle violento y chicharché, ¿eh? ¿Sabes qué te vas a ser mi cauche? Marco Masu. Mónica y César. Pero yo... No, no, no. No te den el hombro más a Socorro, Polo. No te... A Socorro, te digo que no te den el hombro más. Yo le dije que le iba el bien y le iba el bien. A ver. ¿Socorro? Sí. Por favor, por favor, por favor. Momento, que estoy haciendo la cama. Sí. Sí, ya voy. Ya voy. Ya voy. Sí. Sí. Ay, qué lío, qué lío. Discúlpeme, discúlpeme. No quiero molestarla, pero quería hacer una... ¿Qué olor? ¿Eh? Ah, eh... ¿Qué olor? ¿Qué pasa? No, no, para limpiar. Las velas, ¿eh? ¿Me deja pasar? No, ¿sabe qué pasa? Es que no se ve. Hay una luz económica y no... Bueno, después de una pregunta y no la molesto más. Es una sola pregunta. Sí. No sabe dónde fue Carmen porque salió así muy misteriosamente. No, no. Yo me he preocupado, realmente. Sí, me imagino, pero sabe qué pasa. Es tarde para preocuparse, ¿dios? ¿Por qué tarde? Era una sola pregunta. Good morning, baltic moon. ¡Epa! Lichosos los ojos. Hola. Estoy muy apurada, Andrés, porque me tengo que ir ahora. Ah, y se puede saber a dónde vas porque estás hermosa. Vos siempre estás hermosa. Siempre estás hermosa, pero hoy mucho más. Al casting de Herfrey. Al casting de Herfrey. Ah, con razón, tan producida. Era algo importante. Bueno, tan producida tampoco es que... ¿Y Leandro te acompaña? No, no me acompaña. No, pues está con todo el temita de su comedia musical, que la puso de protagonista Paula González. ¿Te lo conté? No te puedo creer. Sí, podémelo creer. Podémelo creer. No, no, no te puedo creer. ¿Cómo va a poner a Paula González, protagonista de la comedia musical, teniéndote a vos al alcance de la mano? Sí, me tiene a mí al alcance de la mano, pero no me quiero deprimir. Andrés, por favor, tengo que estar espléndida para el casting. No, no, y vas a estar espléndida. Vas a estar espléndida, vas a estar espléndida fundamentalmente porque te voy a acompañar yo. Vas a ir conmigo. ¿En serio serías capaz? ¿Eso sale por televisión? Sí, sale por televisión. Vas a ir conmigo, yo te voy a acompañar. ¿En serio? Sí, sí, te vas a estar güey. Vas a estar todo bien. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!